La justa de al otro lado, en la mesa 30 No hay que no nos veían Una foto, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar con amrente! ¡No lo jodas que me... ¡¿� gosto y otro tal vez?! ¡Cómo puede ser! ¡Pero no está Α! ¿Y qué juegas el turo? ¿De el mismo? ¡Pues ya me confiesamos... ¡ Sehr Sherlock! ¡Gracias! ¿ya has tocado con el otro? ¿Veis los dos juntos o no? Buenifacto, ahí está el Buenifacto. Yo venía solo. Yo voy solo a ver que hay por ahí. No, vamos. Yo voy solo. ¿Dejo esto por aquí? ¿Te sientas aquí o qué? ¿Señor? Si, si. ¿Dejo esto por aquí? ¿Vale? Es que voy a estar en serio. ¿Dejo esto por aquí? ¿Dejo esto por aquí? Gracias. 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 Gracias.